A ver, no entiendo Mira, César puso una promoción que por 10 pesos más en la compra de una pizza te llevas otra por 10 pesos más Ajá, ajá Por eso hay mucha gente ahí Resulta que la Tania se regresó porque no le aplicaron la promoción y le dijeron que esa promoción no aplica aquí que aplica en México Ajá, pero entonces ahí estamos bien ¿Quién te dijo de esa promoción? Que hay mucha gente Hay muchísima gente Porque todos están mirando esa promoción ¿Y dónde vieron la promoción? No, por eso, puede ser en la televisión Y no le digo entonces ¿Por qué la publican ahí? Además, los de la gasolinera los cuatro que están ahí me dijeron me dijeron, amiga, amiga ¿Verdad que por ti este es en otra pizza? Y me volví a regresar y les volví a decir Y no, toda la gente sabe que por 10 pesos más te están engañando No es más, no importa Pero es tu mentira Ahorita voy a ir Ahorita que esté La plata está muy buena Pero todos los de la gasolinera saben Las lianas y todos los que están ahí ¿Cómo saben? Y ellos respetan Pues sí Que loco, eh Que loco están todos No, pues te voy a ir yo Está muy bueno No, es que nada Es de publicar algo Que no van a cumplir Lo puse a regresar Porque los de la gasolinera Todos me dijeron lo mismo Y ella también Le dijeron también a que ella Oye, dice ¿Verdad que anda la promoción? Y dijo No, le acaban de decir a ella Que no es cierto Pero para que la ponen Ven, decir Nomás que no es todo De México De Efe No, aquí Pusemos mexicanos Todos Ven, vayan bien Sí, claro No, ni los conozco Voy a hacer ruido Voy a hacer Infamia Primero voy a preguntar Porque no es normal Que estén haciendo eso Con la gente Es una burla No, no, no Yo, no, no Yo voy a ir De lejito Vamos a ir para allá Y ya vemos ahí Yo jamás Jamás Voy a ir Con los tuyos Entonces ¿Qué va a pasar? Lo que no me gustó Fue el video que Es tu culpa Es tu responsable Es realidad Allá tú Yo no me lavo las manos A ver Tú sabes Si no los quiero ahorita Los voy a quedar mañana Ahora ¿Qué va a haber con eso? ¿Pero qué va a hacer? Por eso Por eso ¿Y quién? Si no hay teléfono No hay televisión ¿A ti quiere esto? Te compro otro Yo no voy a pagar ¿Pagas tú? Ah, entonces No, pues es poquito Como tres mil pesos Es lo que cuesta No, no Yo digo El mes No, Gilber Es que lo que digo En el mes Yo sí ¿Qué me quedo? Aquí estoy Y yo ahorita voy a ir otra vez Porque yo estoy Y yo estoy Y yo estoy Y yo estoy